Que si me muero, sal amor Que si no lloro, es que fui yo Rozando el cielo entre sudor Marcando el límite entre los despiertos Y no ha sido un sueño Me quemo y solo por dentro No hay fuego, frío como el hielo Y tú contas y no comprenderlo Marcando el día, no comprendía Por qué me quemo de sesión Solo fingía, por esa día La peli ya se terminó Pegando trozos del corazón Lloviendo solo en mi habitación Viviendo dentro de una canción Que escucha solo cuando hay dolor Mi vida es inoscurote Viviendo de bote en bote Mi vida es inoscurote Viviendo de bote en bote Que si me muero, sal amor Que si no lloro, es que fui yo Rozando el cielo entre sudor Marcando el límite entre los despiertos Y no ha sido un sueño Me quemo y solo por dentro No hay fuego, frío como el hielo Y tú contas y no comprenderlo Yo no sabía que lo quería Y del principio dije que no No merecía, yo maldecía No haberla visto en otra ocasión Tentando al tempo, correr con paz No hay tiempo para poder llegar Sé que esto pronto puede acabar Sé que también no te quiero arrastrar Mi vida es inoscurote Viviendo de bote en bote Mi vida es inoscurote Viviendo de bote en bote Que si me muero, sal amor Que si no lloro, es que fui yo Rozando el cielo entre sudor Marcando el límite entre los despiertos Y no ha sido un sueño Me quemo y solo por dentro No hay fuego, frío como el hielo Y tú contas y no comprenderlo